Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alexander Zavala de Cabañas y Hoteles en Coveñas. También me pueden encontrar como Viajar a Coveñas en Facebook, Instagram y este canal que se llama Viajar a Coveñas en YouTube. Saben también que me pueden encontrar en el grupo que se llama Cabañas y Hoteles en Coveñas, por eso les hablo tanto de esto. Entonces ahí hablamos sobre Cabañas, Hoteles en Coveñas y mucha más información sobre Coveñas en especial. Hoy les voy a hablar un poquitico sobre cómo tomar un taxi en el aeropuerto desde Montería hasta Coveñas. Entonces ahí hay dos opciones, en especial dos opciones. Una es la que te da el aeropuerto en la parte de afuera, o sea, en la parte de la salida del aeropuerto exactamente encuentras los taxis que pueden acceder al aeropuerto. Entonces aquí les voy a mostrar esta parte. Al final de este video les voy a mostrar o les voy a decir exactamente cuál es la segunda opción. ¿Sí? Justo cuando sales del aeropuerto encuentras taxis aquí en la salida. Puedes que consigas taxis acá fáciles. Tefe, ¿cuánto cuesta esta Coveñas? Un taxi. Dale 160. ¿160? Mira, mira, mira. Venga, pero son cuántos, cuatro. O sea que por persona sería, ¿cómo? No, aquí no hay un cupo colectivo. No, no, por eso. Pero entonces tienes el cupo completo o qué? ¿Ah? El cupo completo, lo que cabe. No, no, si se expresó usted solo, dos o tres. ¿Expreso lo que salga? Sí. Gracias, hasta luego. Jefe, una preguntita. ¿Cuánto cuesta el pasaje desde acá hasta Coveñas? ¿Coveñas? Ah, pero venga, preso. Ah, no, para saber nomás, yo no me voy a ir en el taxi. No, eso es una preguntita nomás. De Montería le cobran como 35 mil pesos. ¿35? ¿Y desde acá? No, aquí ahí solo es preso. ¿Ese es preso cuánto cuesta? 170. 170, gracias. Entonces, si ustedes ven, ahí justo en la salida del aeropuerto van a encontrar esos precios aproximadamente. Ustedes ya vieron que varía un poquitico y varía como de acuerdo a la persona a la que pregunten. Entonces, pues siempre son variables, ¿sí? Entonces, un precio normal parece que son 160 mil pesos. Ahora, cuando sales desde ahí, desde ese... Voy a mostrarles un poquitico. Desde ese... A ver, ¿a dónde me pueden mostrar? Listo. Ustedes salen por ahí, salen hacia afuera, ¿sí? Salen por acá, hacia afuera. Cuando salen hacia afuera exactamente del aeropuerto, esto es como un parqueadero que tiene el aeropuerto. Entonces, afuera del aeropuerto, ya afuera de las puertas de todo, de los parqueaderos y de todo, van a encontrar otros taxis que están parqueados. Esos taxis tienen menor valor. Y esos taxis hacen colectivo. Ustedes acabaron de escuchar acá que estos no hacen colectivo, que es expreso. Usted, si viene solo o si viene en pareja, usted se puede, digamos que, aliar con o se puede poner de acuerdo con alguien más que venga hacia Coveñas y pueden contratar este. Pero en la parte de afuera lo encuentran mucho más económico o pueden encontrar un colectivo que ustedes estén esperando ahí y de pronto otras personas lleguen y entonces les voy a llevar. Los precios de afuera serían aproximadamente de 30 mil pesos. Entonces, en un taxi caben 4 personas, serían 120 mil pesos. Eso sería mucho más barato. De 100 a 120 los pueden conseguir. Entonces, es mucho más barato. Ahora, ya les expliqué en otro video anterior que ustedes pueden salir directamente hasta la parte de afuera del aeropuerto. Entonces, sería una vía que pesa aproximadamente de un kilómetro hasta la vía principal que conduce desde Montería hasta Coveñas y ahí pasan buses. Ya les había hablado de eso. Entonces, eso es un dato importante que complementa el video anterior. Así que, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Si les gusta, denle un like. Y si les gusta más información acerca de Coveñas, suscríbanse a este canal para que vean mucha más información al respecto. Mi nombre es Alexander Zavala. Feliz tarde, feliz día, feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!